Hola George Mason, ¿qué tal? Hoy es viernes 4 de noviembre del 2016. Bienvenidos a la séptima edición del semestre de Tecnologías Mason. Les saluda Jorge de la Hoz. Comenzamos el noticiero comentándoles sobre un gran evento que se está llevando a cabo por la Asociación de Estudiantes Hispanos titulado Qué Bonita Bandera. Este será hoy 4 de noviembre para celebrar el mes de la herencia hispana. Este es un evento social para cualquiera que quiera asistir y será la mejor oportunidad para aprender más de otros países latinos a través de actuaciones culturales como bailes y actividades. Si tienes una bandera en tu país, tráela y celebra con nosotros el evento será desde las 8 de la noche hasta las 2 y 30 de la mañana. Los tickets para este evento pueden ser comprados en la puerta por tan solo 10 dólares. Vayan y disfruten. Seguimos el noticiero con excelentes noticias para la universidad ya que la institución ha sido nombrada la mejor universidad de la nación en términos de mejores prácticas para la educación de militares y veteranos. Dicha distinción fue anunciada por la revista Military Advanced Education and Transition Magazine como parte de su día de universidades del 2017. Al mismo tiempo, la universidad fue nombrada una vez más como una institución militar amistosa en los rankings anuales de Victoria Media. Esas son excelentes noticias. El Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales y Servicios de Consejería y Psicología llevaron a cabo el Día del Perro del pasado 1 de noviembre. Este evento se llevó a cabo a las 11 de la mañana entre el Johnson Center y David King Hall. Los perros de terapia estuvieron en el lugar dejándose acariciar por los estudiantes y profesores. Y si a usted no le gustan los perros, pues esperamos este evento lo haya dejado con una sonrisa. Y para terminar, los estudiantes de Psicología Clínica están buscando niños entre los 6 y 16 años de edad para servir como sujetos para las pruebas de inteligencia de práctica en el Centro de Servicios Psicológicos de la Universidad. El compromiso de tiempo es de dos horas y puede ser programado según su conveniencia. Los estudiantes entrevistarán brevemente a los padres acerca de los antecedentes educativos del niño y luego administrarán una prueba de inteligencia. Cada niño recibió una tarjeta de regalo de Amazon por participar. Interesados, contactar a Ana de Afeira, a Violet 25, a Jimmy Chaginio. Ahora es el turno para mi compañero Libby, que les traerá toda la información del clima para esta semana. Adelante, Olivia. Gracias, Jorge, por las noticias. Soy Olivia de la Peña con su pronóstico de la semana. Hoy en Fairfax será un día cálido con un máximo de 77 grados con cielo parcialmente nublado. Todavía se siente un poco como el verano, aunque las hojas que caen de los árboles parcen caer. El bajo para esta noche será todavía suave con su bajo de 50 grados. En el resto de la nación se siente como la caída. El medio oeste norteño a las partes o soledades de la nación tiene altos en el mediados de los años 30 y mediados de los años 40. La parte sureste del país será agravada suave con máximos de los años 60. En el país parece bastante seco hoy, salvo algunas lluvias dispersas en el parte de medio oeste y un poco más en la región nueva intera del país. En el resto de la semana tendrá un clima almuerzo con máximos en los años 60 y mediados y los 60 y mucho sol. El viernes tendrá máximo de 61 con cielos muy soleados. El fin de semana será muy soleado con máximos de 61 pa'o el sábado y 65 para domingo. El clima almuerzo continuará en semanas con lunes tendiendo un alto 61 grados y abundante sol. Ahora es el momento para entrenamiento con Jocelyn. Muchas gracias, Olivia. Hola, Patriotas. Les saluda Jocelyn Díaz con lo último en entretenimiento. Afuera de nuestras puertas, la compañía mexicana Jarritos realizó un comercial que siguió el viaje de muchos que buscan una vida mejor en los Estados Unidos y agradeció todo lo que ellos hacen para hacer este país un lugar mejor. Corriendo contra extinción, un documentario que expone la venda ilegal de animales en peligro de extinción será presentado el sábado a las 7 p.m. en el JC. Para más información sobre el documentario y cómo usted puede ayudar al océano, visite racinextinction.com. Si usted busca otra oportunidad para bailar, habrá una clase gratis de baile en el JC Dance Studio el lunes a las 4 p.m. La clase es una celebración de movimiento para cambiar el día traído por el entrecambio de movimiento GMU junto con varias organizaciones de baile. STOMP, el programa de percusión premiado, estará visitando el Centro para los Artes GMU a las 8 p.m. el lunes. Para sus boletos, visite cfa.gmu.edu. Si usted le gusta vestirse elegantemente, habrá oportunidad en el Corciente Unido para la Infancia. El concierto se llevará a cabo en el JC Dewberry Hall a las 7 p.m. El propósito del concierto de segunda edición anual es para informar sobre el desarrollo y problemas de niños viviendo en países pobres. Para honrar a los veteranos, el Buckingham Partners Art Gallery presentará un programa de artes y militar que demostrará las memorias y servicio y conflicto. El programa se presentará el jueves 10 de octubre a las 6 p.m. y estará abierto para todos, pero se necesita dar RSVP. Otro evento para honrar a los veteranos será el Día de los Veteranos 2016 que se llevará a cabo el viernes 11 de octubre a las 10 a.m. El Día Honorario será gratis y estará abierto para todos si usted quisiera aprender más y demostrar su agradecimiento. Eso es todo para esta semana. Muchas gracias por su sintonía, Mason, y no se olviden de seguirnos en nuestras páginas sociales para quedarse al tanto de eventos y noticias. Y ahora vamos con Jorge, que les trae los deportes. Muchas gracias, Jocelyn, por toda la información del entretenimiento. Y ahora le damos un rápido vistazo a la información deportiva. Comenzamos con el equipo de fútbol masculino, que cerró su presentación de la temporada con otra derrota. Esta vez los Patriotas perdieron 3 goles por uno en Rhode Island el sábado pasado. Solo el primer tiempo fue suficiente para los Rams, donde encajaron 3 goles a los Patriotas y donde estos no pudieron resacudirse en el segundo tiempo. Buena suerte para el equipo en el próximo encuentro. Y buenas noticias para el equipo femenino de fútbol, donde las chicas se llevaron 6 honores de la pretemporada a 10. Esta semana también pasarán los cuartos de final para las chicas, así que mucha suerte. El departamento atlético de George Mason presentó el martes un rediseño del sitio web de atletismo junto con su nueva asociación Sidearm Sports. El nuevo sitio web ofrece muchos aspectos amigables para el usuario, tales como navegación más fácil, una pared de medios, estadísticas en vivo, gráficos informativos e imágenes mejoradas. Con el nuevo diseño habrá un énfasis añadido en nuestra magnífica fotografía desde la página de inicio hasta la lista de biografía y galerías de fotos. Así que si no le ha dado un vistazo, le recomendamos tomar unos minutos y la visite. Y para terminar, el equipo de voleibol femenino obtuvo dos victorias consecutivas el pasado fin de semana. Las Patriotas llevan hambre de victoria y este fin de semana visitan a Forgham y Rhode Island. Suerte para las chicas. Bueno, Patriotas, esto ha sido todo de mi parte por hoy. Gracias por sintonizarnos una vez más. Nos vemos en la próxima edición de TN. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!